Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 48 de 2022. Para que te tengan en cuenta, tiene que haber un cambio importante en la cantidad y calidad de soluciones que ofrezcas. Te hablo de trabajo. Sobre todo, se van a fijar en que todo sea lo más eficiente posible en términos de mínimo costo, máximo beneficio. Yo sé que eso es evidente. También, como digo siempre, no necesita mayor demostración. Pero quizá no es algo a lo que se le está dando la debida importancia. Esto requiere de un accionar muy creativo. Pensar más allá de las soluciones usuales, más allá de lo clásico. Tener una visión más lateral, desde afuera, como quien no forma parte de, entonces carece de temores, de compromisos. En fin, ¿no? Es una cuestión difícil, ¿no? No se logra algo así de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo, pero tendrás que hacerlo porque es la única manera en la cual te incluyan en las cosas que están por cambiar. Porque vienen muchas cosas nuevas para la organización para la cual laboras, ¿no? Y el tenor será este, el que ya te menciono, ¿no? Eso es lo que van a buscar. Aquellos que estén en condiciones de ofrecer, eso se quedarán. Los que no, lamentablemente, serán descartados. Suena muy duro, lo sé, pero es el reto y tienes que triunfar. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. ¿Qué se espera de ti? Que des lo mejor, que des todo, no solo lo que te sobra. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ahora tú dirás, pero oye, ¿qué severo suena eso? No es mi situación, no es lo que yo hago. Es como tu pareja parece percibirlo. Ese es el problema, ¿no? No importa, en este caso, lo que tú creas, sino lo que está recibiendo, en este caso, la persona que ha decidido compartir su vida contigo. Y buena parte de esa sensación se sustenta en ciertos pequeños abandonos, ¿no? Algo así como una suma de micro frustraciones, digamos, ¿no? Que le han llevado a esta conclusión, ¿no? A pesar de que no haya sido hecho esto con mala intención de tu parte, sé que no ha sido así, no solo quiero creerlo, sino veo que no fue así, pero sí, fueron descuidos. Ha llegado la hora, entonces, definitiva de pedir perdón y de cambiar. Y de demostrarle a tu pareja que nada de lo que piensa se ajusta a la realidad. Que la única verdad aquí es que realmente es la persona más importante de tu vida. Y claro, no solo con palabras, sino con hechos concretos que borren, que eliminen todo ese pasado de errores, de abandonos, de frustraciones que le ha generado. Manos a la obra. Hay una oportunidad muy buena de ganar, pero entraña ciertos riesgos. Te hablo de dinero, negocios, finanzas. Se percibe una situación así como que uno puede ganar, no puede tener una alta rentabilidad, pero en una zona de cuidado, como, digamos, hacer negocio en un barrio peligroso, algo así, ¿no? Entiéndeme la idea, la sensación, porque puede que lo práctico y lo físico no sea así, ¿no? Pero sí, es una zona de alto riesgo. Se diría un campo minado. Entonces tienes que prepararte convenientemente, protegerte para entrar de todas maneras, pero claro, salir ileso es la idea, ¿no? Sino de qué estaríamos hablando. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Hay alguien que te puede dar información desde dentro. Una persona que pertenece a ese entorno, a ese mundo, a ese sector y que sabe lo necesario como para que vayas, pues, prevenido, no premunido de una serie de herramientas, de protecciones, de cuidados, en fin. Todo lo necesario. Ahora tú dirás, pero oye, eso suena como demasiado, ¿no? Eso cansa. ¿Para qué meterse a tantos líos si hay otras maneras más fáciles de ganar dinero y tal? Parece que por ahora no. Parece que lo mejor para ti esta vez será esto, ¿no? Ensuciarte en los zapatos, hundirte en ese fango y salir de él limpísimo y habiendo ganado. Vamos, que sí puedes. Un golpe de suerte lo cambiará todo. Te hablo de amor soltero, o sea, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor, precisamente. Nada ocurrirá como tú crees, como tú esperas, incluso como has pensado, planeado, ideado. No. Esto será puro azar, ¿no? Descontrol total, cero planificación. Como dije, un golpe de suerte, una sorpresa de la vida, algo que cae del cielo. Y aquí el único problema es que de pronto tú puedes malinterpretar las cosas, así que no te adelantes a sacar opinión sobre esto, ¿no? Al llegar a alguna conclusión, deja que todo se vaya dando de manera espontánea. A ver qué pasa. Actúa casi de manera pasiva, como mero espectador, dejándote llevar. Permítele a la vida guiarte por este vericueto de emociones que no controlarás. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.